Se cerró bastante rápido. ¿Tienes algún dolor? A veces siento como un pinchazo. ¿Todavía tomas tu medicina? Sí, aún la tomo, no te preocupes. Menos mal que esto finalmente se enfrió. Guardaré un poco para mañana, hice bastante. Podemos ponerlos en frascos, así lo tendrás listo. No, querida, ya es tarde. Vete a la cama, o mañana no podrás levantarte. ¿Y si me levanto tarde? Ya no debo ir a trabajar. Si Dios quiere, después de los exámenes, buscarás otro trabajo. Ahora vete a dormir. Está bien. Ah, mamá, ¿necesitas el auto mañana? Llévatelo si quieres. Debo encontrarme con Christine. Me pagará. Oh, está bien. ¿Volverás a la mansión? Eso no lo sé. El trabajo ya terminó. Quizás nos veamos en otro lado. ¿Quién es? Christine. Hablando del rey de Roma. ¿Hola? Ah, no, no. No estaba durmiendo. ¿Qué? Hay mucho ruido. No, 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 no. Christine, ya estamos en casa. Y queda muy lejos. No podemos ir. No, por favor, no insistas. Estamos por, por irnos a la cama. Y creo que tú deberías irte a tu habitación. Está bien. Después hablamos. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Parece que está un poco alegre. Estaba ebria. Siguió con la fiesta. Está cerca del hotel y quería que... que fuéramos. Debe estar bromeando. Está loca. Como si no tuviéramos nada más que hacer. ¿Dónde queda su hotel? En Belloclo. Donde nos quedamos al comienzo. Ya se había alojado ahí con Karim. Bueno, el hotel está bien ubicado. Así que debe ser por eso. Me voy a dormir. Cuídense. Buenas noches, querida. Buenas noches. Mírame, Karim. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Por qué te llama a estas horas de la noche? Ya te lo dije. Me dijiste que eran solamente amigos. Somos amigos. Fatma Gul se dio cuenta de algo. ¿Esa mujer dijo algo? ¿Algo que iría a Fatma Gul? ¿Tú crees que dejaría que pasara algo así? Dijiste que ya te había olvidado. Obviamente no. Su llamada es evidente. Vamos, mamá. ¿Tú también? Tomó algo de alcohol y está ebria. Me sorprendió esta noche. Pero... Ni peros ni disculpas. No quiero ningún error o te las veré. Especialmente. Sí, es cierto. Si me 왜�ó, no quiero. Se dir treating Dios, te lo querémentarientes. No quiero. Ni de sus tomas. Ni de sus papas. No quiero. No quiero, no quiero. Ni de supremplo. Ni de supremplo. Lo siento, la luz estaba encendida. Está bien, ¿qué pasa? Fatma Gul, escucha. No deberías tener ninguna duda sobre Cristina. ¿Cómo qué? Bueno, que... me refiero a que haya algo entre nosotros. ¿Y eso qué me importa? Escucha, no te voy a mentir. Sí, una vez fuimos cercanos, pero no fue una relación seria. Y ya se terminó. Somos amigos, no pasará nada que te moleste. Nada puede pasar. ¿Por qué me das explicaciones? Porque eres mi esposa. Porque te amo. Porque de verdad siento que te debía esa explicación. No lo sientas. Eso no me importa, de verdad. No estaba enojada. No hay necesidad de explicaciones. Ahora me acostaré. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!